Un sí, un no, nunca un tal vez, es Juke. Nissan, innovation that excites. El presidente Enrique Peña Nieto conmemoró el 76 aniversario de la expropiación petrolera en el Complejo Petroquímico de Cozuelacaque, esto luego de que el año pasado impulsara la apertura del sector energético a la iniciativa privada. Los mexicanos no elegimos el camino fácil de la inercia. Por el contrario, México tomó una determinación audaz y optó por el camino de la transformación. Así como ocurrió hace 76 años, en México se han vuelto a tomar decisiones importantes en materia energética. En el acto donde el anfitrión fue el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, también estuvieron presentes gobernadores de otros estados, como Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas, junto con miembros del Gabinete Federal y el senador Carlos Romero de Champs, líder de los petroleros. El manatario estuvo además, acompañado por el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coltwell. Con la expropiación petrolera, nació nuestra emblemática empresa, Petróleos Mexicanos. Hoy, de nueva cuenta, el presidente de México, el presidente Enrique Peña Nieto, ha tomado una decisión histórica, impulsar al sector energético hacia una nueva etapa como motor para el desarrollo del país y para el beneficio de todos los mexicanos. Gracias a la responsabilidad y compromiso del Congreso de la Unión, hoy tenemos un marco constitucional de avanzada que transformará a nuestro sector energético en una auténtica fuente de mayor prosperidad para todos los mexicanos. Después que se diera por inaugurada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y Conagua la primera etapa de los trabajos en el río Papaloapan, estos dieron inicio en el municipio de Tlacotalpan, obra con la que se puede prevenir desastres naturales, logrando la estabilización de los márgenes en el río Papaloapan, para poder mitigar los riesgos por las inundaciones que afectan a esta parte del estado de Veracruz. En el marco de la inauguración de la Copa Premier en su onceava edición, Manuel Roseno Pelayo, alcalde de San Andrés Tuxla, anunció nuevos proyectos a favor del deporte sanandrescano. Vamos a hacer una unidad deportiva para darle cabida a todos ustedes en el próximo año. Cuando vengan aquí, estoy seguro que los vamos a ver por el mes de marzo también, estaremos ya estrenando nuestras nuevas instalaciones. En este evento, Miguel Herrera Ortiz, mejor conocido como Calunga y presidente de la Liga Belén 84, organizadora de esta copa, agradeció a los visitantes y reconoció a los que año con año han estado presentes en esta justa deportiva, donde se dan cita los mejores jóvenes futbolistas del estado de Veracruz y de estados vecinos, reconociendo el respaldo de la primera autoridad municipal, Manuel Roseno Pelayo. Gracias a todos y espero que esto siga llevándose a cabo cada año aquí en San Andrés y que crezca, y estoy seguro que va a crecer con el apoyo que me va a brindar y me está brindando nuestro alcalde Manuel Roseno Pelayo, al cual le agradezco de corazón todas las atenciones. Con la jornada de Achendo Talacha, el ayuntamiento que preside Manuel Roseno Pelayo, inició una campaña de limpieza para brindar una nueva imagen a San Andrés Truxla dentro de la próxima temporada vacacional, donde el municipio manifestó que en ese sentido el trabajo debe de realizarse de manera conjunta entre autoridades y ciudadanía. Un sí, un no, nunca un tal vez. Es Juke, Nissan, innovation that excites. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.